viajar en el tiempo muchos afirman que hay viajeros en el tiempo entre nosotros gente del siglo 31 32 33 que vienen a visitarnos que lanzan profecías otros aseguran que los tripulantes de los ovnis y los ovnis mismos son humanos del futuro crononautas lo que explicaría porque son parecidos a nosotros con esos brazos largos con esas piernas largas con esos ojos negros 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 y que los ovnis son realmente máquinas del tiempo que ellos no son extraterrestres sino crononautas ese sería el término que haría usted si pudiese viajar en el tiempo que haría volvería a su infancia visitaría a sus abuelos que ya no están intentaría cambiar la historia hay una saga de libros muy interesante muy buena de jj benítez que se llama caballo de troya y en ella se dice que el gobierno de los eeuu tiene la tecnología para viajar en el tiempo y que envió un grupo de militares nada más y nada menos que a la época de jesús de nazaret asimismo hay historias de objetos imposibles objetos fuera de tiempo lo llamamos opars que supuestamente están allí en antiguas excavaciones arqueológicas objetos que no corresponden a la edad de hierro por ejemplo o a la edad de bronce que son tecnología avanzada piensen ustedes en el mecanismo de antichitera que se ha puesto muy de moda por la película de indiana jones por la última película de indiana jones la número 5 se trata de un extraño aparato que fue encontrado frente a las costas de grecia concretamente en 1901 frente a una isla que se llama antichitera y por eso le han puesto así asimismo hay casos extraordinarios como el de john titor un hombre que supuestamente venía del futuro y que dejó varios mensajes en este podcast de los audios de cruz escribiente vamos a hablar de otro mecanismo de otro aparato de otro artilugio de otra supuesta máquina del tiempo creada nada más y nada menos que por el vaticano por los sacerdotes por científicos que querían saber si realmente jesús existió un aparato capaz de tomar imágenes del pasado de fotografiar el ayer un artilugio secreto llamado cronovisor cuya historia es realmente sorprendente así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final hasta el final hasta el final porque esto es los audios de cruz escribiente antes de comenzar y de presentarles a nuestro invitado quisiera comenzar con decirles que yo siempre quise hacer este programa si hay un misterio que siempre me ha llamado la atención es la posibilidad de viajar en el tiempo imagínese que usted pudiera ir atrás ver cara a cara a hitler por ejemplo ir atrás mucho más atrás conocer a moisés y mucho mucho más atrás conocer los dinosaurios caminar en esa tierra despoblada de seres humanos llena de selvas y animales majestuosos monumentales masivos algunos científicos dicen que esto no es posible que hay unas normas unas leyes en el espacio en el tiempo en el universo en el cosmos que están allí que no nos permiten ir hacia atrás que hay lo que se llama la flecha del tiempo que sólo va hacia adelante y muchos científicos dicen que esas leyes son bastante extrañas como si algo una inteligencia superior las hubiera colocado allí no obstante hay otros que afirman que si es posible que si es posible y que en un futuro tal vez muy lejano milenios tal vez nuestros descendientes podrán viajar en el tiempo es más que pueden estar entre nosotros que nos vigilan que tal vez hay turistas del futuro quiere conocer usted cómo era el mundo en el año de 1970 quiere conocer el mundo en el año 2400 tiene mucho dinero tal vez le podemos dar un viaje tal vez puede ir allá a conocer el pasado un tema fascinante no a dónde viajarían ustedes a dónde quisieran ir cuál sería su destino en la marea del tiempo en el océano cósmico a dónde irían ustedes bueno para hablar de este tema y sobre todo el cronovisor de este extraño artilugio este extraño objeto que supuestamente posee el vaticano que lo tiene allá escondido una máquina del tiempo que retrata cómo era el mundo hace siglos y milenios pues para hablar de eso estamos nada más y nada menos con alguien que ustedes conocen muy bien es investigador es periodista es hugo alejandro bernal que trabaja en noche de misterio con juan jesús vallejo alejandro muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de crucescribiente esteban para mí es un auténtico placer estar de regreso aquí en los audios de crucescribiente un abrazo enorme para ti y para todos los suscriptores de este canal gracias a usted alejandro por estar aquí por acompañarnos usted es uno de los periodistas para todos los que nos escuchan si no lo conocen tiene un canal que se llama mandragora misterios usted es uno de los periodistas de misterio más conocidos de colombia más reconocidos y bueno este caso el caso del cronovisor es realmente extraordinario y sorprendente porque tiene que ver con con el vaticano con el poder del papa con los cardenales con los científicos que tiene supuestamente el vaticano no sé si ustedes sabían pero si es real el vaticano tiene un observatorio científico y una red de universidades por todo el mundo las universidades pontificias por ejemplo los jesuitas tienen la universidad georgetown en eeuu y tienen premios nobeles trabajando para ellos invierten cada año millones de dólares en investigación y la historia del cronovisor tiene que ver con uno de los científicos más importantes que ha tenido el vaticano con marcelo pellegrino ernetti un sacerdote benedictino que hablaba más de 12 lenguas que era musicólogo que había sido monje de clausura que había estado meditando encerrado que además llegó a practicar exorcismos pero que sobre todo era un inventor en una especie de tomás alba edison del vaticano y que en 1950 en la década de los 50 sorprendió al mundo diciendo que había construido una máquina para fotografiar el pasado una máquina del tiempo pero bueno no me quiero adelantar alejandro usted conoce mejor que yo esta historia usted la ha investigado con más detenimiento ha leído mucho sobre ella cuéntenos usted cómo comienza esto cómo comienza la historia del cronovisor una historia extraordinaria con tintes de conspiración esto es casi como una novela de dan brown pero con una máquina del tiempo cómo es esta historia del cronovisor alejandro bueno esteban hay que tener en cuenta que de acuerdo algunos periodistas e investigadores quienes han estado realizando diversas pesquisas sobre el cronovisor se comenta que el sacerdote marcelo pellegrino ernetti fue el responsable de la invención del cronovisor junto a importantes científicos del siglo 20 como lo fueron enrico fermi el hombre quien desarrolló el primer reactor nuclear realmente un científico muy respetado en el ámbito de la energía atómica y junto a él ferner von braun un hombre con un pasado nazi el responsable de la creación del misil v2 y también un destacado científico alemán quien hizo parte de la nasa y del cual se comenta que fue el responsable de la llegada del hombre a la luna en este contexto y con estas mentes científicas brillantes básicamente ernetti y estos importantes hombres de ciencia concibieron una máquina que era capaz de captar imágenes del pasado y a este dispositivo decidieron ponerle el nombre del cronovisor y es que la historia de este presunto invento salió a la luz pública por primera vez en un texto que fue escrito por el padre françois brun resulta que este clérigo pues comentó como marcelo pellegrino ernetti habría estado desarrollando esta tecnología tan exótica y como el vaticano tendría información privilegiada al respecto junto a françois brun existen autores como peter crassa y daniel aguillo quienes abordaron este tema y en específico daniel aguillo llegó a comentar que este aparato ha estado durante décadas escondido en el vaticano y también llegaron a comentar varios de estos investigadores que el padre marcelo ernetti les afirmó haber podido contemplar eventos tan lejanos como lo fueron la fundación de roma hacia el año 753 antes de cristo y también que este sacerdote pudo haber presenciado la destrucción de sodoma y gomorra también dentro de algunos de estos informes suministrados a estos investigadores el padre ernetti aparentemente también pudo presenciar un discurso que emitió cicerón ante el senado romano en el año 63 antes de cristo pero quizás la imagen más impactante captada por este dispositivo fue una imagen de jesús de nazaret durante su crucifixión una imagen que fue divulgada en su momento por el periódico italiano domenica del corriere esta información 400 años después el archivo vaticano deja de ser secreto por orden de la orden del papa francisco el documento cambió su nombre por archivo apostólico vaticano sin embargo mantiene su identidad su estructura y también su misión escuchan ustedes una noticia del año 2019 de hace ya casi cuatro años concretamente de octubre del 28 de octubre del año 2019 en donde se informa al mundo que el papa francisco el papa francisco primero aceptó primero la existencia de un archivo secreto en el vaticano y ordenó que fuese público muchos dicen que realmente lo que ha mostrado el vaticano de ese archivo secreto es la punta del iceberg la punta del iceberg y que todavía tienen allí entre las bibliotecas en el subsuelo entre catacumbas otros documentos que no pueden revelar por ejemplo evangelios objetos santos piezas de tecnología ya por ejemplo un gran investigador del fenómeno ovni dice que fue al vaticano nada más y nada menos que luis elizondo quien reveló parte de los vídeos que hoy conocemos de los uap y él dijo que hace unos dos años fue al vaticano y que le mostraron un documento donde un soldado romano describía a su general como habían visto una especie de platillo volador y que está súper bien descrito y que el documento lo tiene el vaticano muchos dicen que esos archivos secretos tienen también los planos los detalles de construcción y los restos del cronovisor muchos dicen que el vaticano allí esconde esta máquina que funcionaría en teoría bajo los principios de electromagnetismo y de la resonancia magnética muchos dicen que esa es la manera como este aparato puede tomar fotos del ayer muchos dicen que el funcionamiento es muy sencillo que usted digamos va a algún lugar a un parque o su propia casa y toma una foto que el proceso se demora horas y horas y horas pero cuando se revela es una foto de algo que no debería estar ahí o sea usted le tome digamos la foto al muro a la pared de su habitación y cuando lo revela sale un árbol sería entonces una imagen de hace 500 años por ejemplo eso es lo que dicen que sucede con el cronovisor que podemos hablar de esto alejandro del supuesto funcionamiento de este artilugio de este aparato para observar el pasado quiero decir que se considera que no fue real y que incluso se habla de una estafa no de una estafa hecho por estos sacerdotes que incluso muchos dicen tienen problemas mentales o tenían problemas mentales el padre hermetti otros dicen que simplemente es un encubrimiento bueno alejandro cómo funcionaría cuáles son los detalles de este aparato del fabuloso cronovisor en sí el cronovisor era una especie de telescopio que era capaz de observar cosas distantes pero no en el espacio sino en nuestro mundo en la realidad era un dispositivo capaz de enfocar imágenes y sonidos del pasado es más el padre marcelo ernetti llegó a comentar para la revista italiana tempus en el año 1972 que realmente él y otros sacerdotes habían podido contemplar el pasado vivo décadas después en el año 2002 se estrenó un documental titulado el nuevo misterio del vaticano en donde varios expertos aseguraron que la nasa adquirió en su momento la tecnología del cronovisor y que esta agencia norteamericana la había utilizado para investigar eventos del pasado en nuestro planeta el cronovisor en sí era un dispositivo capaz de observar eventos históricos e eventos del pasado y básicamente funcionaba decodificando las ondas de luz percibiendo y representando las ondas electromagnéticas esas firmas que quedan impregnadas en nuestra dimensión capturando la información de estas ondas que aún persiste en el espacio tiempo una tecnología bastante exótica pero que de acuerdo a varios informes utilizaron varios sacerdotes del vaticano a mediados del siglo pasado la invocación del kiri eleison eso acaban de escuchar ustedes en la voz de monjes benedictinos el kiri eleison es uno de los cantos más antiguos de toda la cristiandad significa señor ten piedad señor ten piedad o señor para muchos es un canto mágico que rompe la brujería que espanta al demonio que abre luz en medio de las tinieblas está relacionado con textos bíblicos como los salmos y con los libros de los profetas y escuchamos ese canto en la voz de los padres benedictinos de los monjes canto gregoriano además porque el sacerdote que supuestamente inventó el cronovisor marcelo peregrino hernetti era un monje o fue un sacerdote benedictino y esto si es real esto no es un mito ni una leyenda esto es real el padre hernetti ingresó muy joven a la orden de san benito y se dice que era realmente un ser brillante que era además músico y además estudió física o sea lo que la gente no sabe es que esta historia del cronovisor tiene que ver con este sacerdote que además escuchen muy bien estudió física en varias universidades o sea no era cualquiera incluso estuvo en contacto con otros investigadores como enrico fermi otro italiano que vivió en el mismo tiempo en la misma época en las mismas ciudades que el padre hernetti que desarrolló la teoría cuántica fermi el que desarrolló la teoría cuántica que tanto se habla hoy en día habría tenido diálogos habría tenido contacto con el padre marcelo peregrino hernetti y no fue el único también aparece por allí verner magnus maximilian von braun verner von braun que fue el ingeniero mecánico y aeroespacial que le ayudó a los eeuu a llevar al apolo 11 a la luna von braun estuvo con la alemania nazi diseñando piezas bélicas pero luego se lo llevaron a eeuu y allí fue el fundador de los cohetes de la nasa o sea el padre hernetti no era cualquiera el padre hernetti tenía contacto con estos investigadores aunque después muchos dicen cayó en la locura y bueno qué pasó con el padre hernetti con el supuesto constructor del cronovisor qué pasó con este inventor con este músico con este exorcista también y teólogo qué pasó con el padre hernetti alejandro el padre marcelo peregrino hernetti falleció el 8 de abril de 1994 y se comenta que en su lecho de muerte divulgó muchos datos relacionados con el cronovisor sin embargo algunas fuentes aún no comprobadas especularon que este hombre habría declarado que el cronovisor había sido un montaje pero le reitero esto nunca ha podido ser comprobado por fuentes fiables y por su parte enrico fermi o este importante científico de origen italiano pero nacionalizado estadounidense se convirtió a la posteridad en un reconocido físico con grandes capacidades no solamente en el plano teórico de la física sino también en el ámbito de la ciencia experimental de hecho al día de hoy enrico fermi se le conoce como el arquitecto de la era nuclear también el arquitecto de la bomba atómica sin embargo nunca se pudo demostrar su implicación en el desarrollo del cronovisor el viaje en el tiempo obsesionado a los seres humanos desde hace milenios hay un montón de historias de cuentos de novelas que hablan de la posibilidad de atravesar el espacio del tiempo por ejemplo está la máquina del tiempo de hg wells que se convirtió en película y en un clásico o volver al futuro no sé si ustedes vieron a michael j fox allí interpretando a marty mcfly disfrutaron ustedes la película la vieron no sé hay algo que nos obsesiona a todos los seres humanos con el viaje en el tiempo con la posibilidad de retornar a un punto en el ayer con la posibilidad también de cambiar no de cambiar la historia de evitar tragedias lo que buscaban con el cronovisor en teoría era confirmar que jesucristo existía confirmar que había muerto en la cruz incluso querían fotografiar el momento de la resurrección imagínese eso tomar la imagen de cristo cuando resucita frente a los apóstoles eso es lo que querían los sacerdotes muchos dicen que lo lograron y que después presentaron unas fotografías falsas para desacreditar las filtraciones que se hacían a la prensa y otros dicen que simplemente una leyenda una leyenda urbana ya hemos hablado bastante de eso lo cierto alejandro es que hay otras historias sobre otros dispositivos existen otras teorías o dispositivos similares al cronovisor que permitan visualizar eventos del pasado o incluso del futuro alejandro algunas teorías de viaje en el tiempo o dispositivos hipotéticos de otros casos se asemejan al concepto del cronovisor que otros casos hay similares o sea porque esto parece ser único parece ser único se ha hablado de viajeros del tiempo gente que viene del futuro que trae profecías se ha hablado incluso de opars como les contaba al comienzo de este podcast objetos que aparecen ahí en yacimientos arqueológicos donde no deberían estar como si alguien hubiera ido al pasado y los hubiera dejado allí pero esto de las fotografías del pasado parece ser único desde ron mallet profesor de la universidad de connecticut un hombre quien creó un prototipo de una máquina del tiempo que funcionaba con unos láseres muy potentes para crear una especie de remolino que pudiese curvar el espacio-tiempo y también un científico iraní quien hace unos años creó un prototipo que de acuerdo a él le permitía vislumbrar el futuro lamentablemente este tipo de desarrollos se han quedado únicamente en prototipos y al día de hoy no tenemos un diseño consolidado sobre una máquina del tiempo yo creo que lamentablemente y por lo pronto es algo que únicamente se queda en películas de ciencia ficción la historia del cronovisor se ha vuelto muy popular no sé ustedes pero últimamente han salido con unas historias bastante de mentes por ejemplo que le tomaron una imagen a simón bolívar con el cronovisor y que le tomaron imágenes al arca de noé desde adentro que alguien le tomó imágenes al interior del arca de noé con los animales con las jirafas con el cronovisor y esos vídeos están por ahí dando vueltas en tiktok que están dando vueltas por todas partes hay gente que dice que tiene imágenes incluso de los dinosaurios de dinosaurios caminando allí que fueron tomadas con el cronovisor del padre ernetti es realmente impresionante me gustaría que ustedes me contaran aquí abajo en los comentarios que piensan de todas estas historias que para mí son sólo leyendas pero son fascinantes extraordinarias que piensan ustedes de la posibilidad de tomar una foto una foto al pasado a qué le tomarían fotos ustedes a qué le tomarían fotos y para qué y si les está gustando este podcast les pido el favor ya mismo de que le den like suscríbanse suscríbanse ya mismo ahí activen la campanita para que cada vez que suba un podcast nuevo que lo esté subiendo cada dos días ustedes sepan y lo escuchen y bueno me gustaría como siempre pedirles el favor de que me escriban aquí abajo también desde dónde me están escuchando desde dónde nos está escuchando alejandro y a mí y bueno alejandro son muchas historias muchas leyendas algunas caen en lo ridículo como la fotografía de simón bolívaro hay gente que dice que usaría el cronovisor para tomar una foto de hitler en el baño duchándose no sé mucha gente dice eso cosas bastante absurdas pero bueno cada quien o sea cada quien que piensa usted en el fondo del cronovisor alejandro que piensa usted de esta historia hace poco vi un vídeo de iker jiménez hablando del cronovisor y de que lo que reúne realmente toda esta narrativa es la necesidad que tenemos los seres humanos de creer en la posibilidad de viajar en el tiempo de que no estamos aquí perdidos simplemente a la deriva hacia adelante de que podemos volver atrás la mirada desde algún punto eso decía iker jiménez un saludo a él no sé si algún día me escuche me encantaría lo admiro realmente pero alejandro usted qué piensa del cronovisor o sea para usted qué hay detrás de esta historia una conspiración una máquina real que puede viajar en el tiempo o una leyenda urbana una leyenda urbana que ocupa algunos espacios algunos anhelos que tenemos todos los seres humanos algo que guardamos en el fondo de nuestro corazón desde la noche de los tiempos personalmente creo que el cronovisor fue un proyecto ideado en algún momento del siglo 20 por una serie de científicos ya sean italianos norteamericanos o rusos los rusos también tienen una gran cantidad de experimentos y artefactos exóticos sin embargo yo creo que no hay una documentación específica que demuestre un artefacto de estas características y también hay que tener en cuenta algo esteban y es que todo lo que está relacionado con el vaticano de alguna u otra forma casi siempre está envuelto por un halo de secretismo sin embargo yo creería que lo más fascinante de esta historia es que realmente en el seno de la santa sede hayan intentado crear un artefacto de estas características tan impresionantes muchas gracias muchas gracias alejandro por estar aquí realmente ha sido un gustazo ha sido una tertulia entre amigos esta es una familia todos somos una familia acá gente que le gusta el misterio que no le gusta estar callada que no creen dogmas que quiere abrir la mente eso es la familia de los audios de cruz escribiente alejandro de verdad gracias por hacer parte de esta familia gracias por estar acá recomiende su canal que es buenísimo que se llama mandrágora misterio siga con sus investigaciones lo volveremos a invitar gracias hugo alejandro bernal por estar aquí en los audios de cruz escribiente esteban para mí es realmente un honor estar aquí en los audios de cruz escribiente muchísimas gracias a todos tus suscriptores por siempre la buena recepción que hacen sobre mis colaboraciones en este espacio si les gusta mi trabajo los invito a que me sigan en redes sociales en twitter instagram y tiktok en arroba ale bernal pres con doble s y también los invito a que conozcan mi canal de youtube mandrágora misterios mandrágora misterios en youtube donde hablo sobre nuevas fronteras de la ciencia enigmas de la historia conspiraciones toda la actualidad y algunos casos alucinantes sobre el fenómeno ovni si a usted le gusta el misterio realmente lo invito a que se suscriba a mandrágora misterios en youtube muchas gracias esteban bueno hemos llegado al final de otro programa de otro podcast de los audios de cruz escribiente y esta vez hablamos de la posibilidad de viajar en el tiempo no sé ustedes pero yo cuando era niño estaba obsesionado con las películas que hablaban de viajes en el tiempo me fascinaba ver volver al futuro me fascinaba ver también una serie de televisión que se llamaba viajeros cuyo protagonista era phineas fogg no sé si ustedes la vieron alguna vez me encantaba pero me encantaba era de 1982 1983 y cuando recuerdo esa época recuerdo mi infancia y me gustaría viajar allá estar allí otra vez era un mundo sin celulares sin redes sociales si acaso había televisor la gente más rica tenía el televisor los pobres muchas veces no tenían solamente un radio para escuchar entre las noches las historias las noticias de ahí vienen los podcast de la radio y eso es lo que me gusta a mí de hacer podcast que me comunico con ustedes que cuando narro ustedes se imaginan y es algo que tenemos los seres humanos que no tiene ningún otro ser sobre la tierra hasta ahora descubierto que es la posibilidad de imaginar de viajar con la mente y la imaginación y les propongo en los próximos minutos antes de que se acabe este podcast que viajemos con la mente y la imaginación que atravesemos la noche de los tiempos por unos segundos en nuestra mente y reflexionemos sobre nuestra vida sobre nuestros anhelos sobre lo que queremos que reflexionemos sobre lo que somos y lo que valemos les voy a narrar una historia una historia que me encanta que siempre me hace reflexionar que me acompaña en los momentos más oscuros en las horas más oscuras y que quisiera compartir con ustedes se trata de una antigua historia china de esas historias que contaban los maestros confusionistas a sus alumnos para enseñarles sobre la vida una historia llena de sabiduría así que empiece a imaginar viajamos en el espacio y el tiempo sobrevolamos China llena de bosques, montañas milenarias y llegamos a un pequeño pueblo en el siglo XVI no necesitamos del cronovisor necesitamos solamente nuestra imaginación imaginen casas hechas de madera hombres y mujeres cuidando sus hijos y en una de esas casas hay un carpintero el carpintero está cansado con su vida está cansado porque todos los días trabaja hace muebles produce objetos, elementos pero no es rico él es un carpintero joven está aburrido está desesperado dice todos los días hago una silla todos los días hago una mesa y sigo viviendo en esta casa de palo debería vivir en una mejor casa debería tener por lo menos familia debería tener por lo menos esposa era un hombre muy joven era un aprendiz tendría nada más unos 18 o 20 años desesperado el hombre cae en depresión porque no tiene todo lo que quiere no tiene todo lo que ama no tiene todo lo que ambiciona se siente muy mal muy mal como cuando uno está muy muy triste ni siquiera que se quiere levantar de la cama y entonces un cliente le dice ¿por qué no vas donde el sabio de la montaña? arriba de esos cerros gigantes allá vive un anciano un anciano que responde todas las preguntas un anciano monje que vive solo, ermitaño él responde todo él es un hombre sabio el carpintero desesperado y aburrido porque no tiene prosperidad porque todo el tiempo aguanta hambre porque todo el tiempo está mal de seguir a buscar al viejo de la montaña imagínese ustedes caminar en una montaña descalzo subir senderos piedras resbalosas y no encuentra nadie y sigue subiendo y sigue subiendo la montaña y pasa un día dos, tres, cuatro, cinco días y no encuentra al anciano hasta que al final ve una casa chiquitica una casa pequeña que está descolgada entre unos arbustos toca la puerta que se abre de par en par y en el fondo ve un hombre mayor un hombre allá de barba blanca, blanca larga, larga, larga y trenza atrás en su cabello y todo vestido de rojo imagínense el carpintero da unos pasos y le dice oh gran hombre sabio vengo a que me des un consejo trabajo y trabajo y trabajo mucho y no tengo nada soy pobre todos los días trabajo y no tengo nada estoy desesperado el anciano se queda mirándolo se queda mirándolo fijamente y le dice ven, ven le toma de la mano y lo lleva hasta un patio hasta el patio de esa casa perdida allí entre los cerros y le muestra que hay dos plantas sembradas allí un helecho pequeño y una gran vara de bambú y le dice al carpintero tú que sabes de madera tú que construyes con lo que queda de las plantas observa bien este patio observa que hay un fabuloso bambú gigante y fuerte y hay un pequeño helecho esas dos plantas las sembré al mismo tiempo traje la semilla del bambú y la semilla del helecho las regué y las cuidé a los pocos días brotó el helecho y creció creció y creció verde y creció con sus ramas largas 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 y cubrió el patio y cubrió gran parte del patio pasaron los años y seguí regando el suelo seguí abonando el suelo y el helecho seguía creciendo fuerte vigoroso hasta que llegó un punto en el cual ya no podía crecer más los helechos no crecen más llegan hasta un punto y no pueden desarrollarse siguieron pasando los años hasta que vi un pequeño brote un brote de bambú y enseguida la planta empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y hoy es gigante tiene más de 8 metros es un bambú gigantesco gigantesco mucho más fuerte y más grande que el helecho y sabes por qué y sabes por qué pudo crecer tan alto porque durante todos los años en los que no se veía nada en los que sólo había tierra en los que sólo había hojarascas la semilla estaba creciendo debajo de la tierra echando raíces para poder sostener una estructura tan grande tan alta que se proyecta hacia el cielo como si fuese un obelisco así es la vida para tener cosas grandes hay que tener paciencia hay que sembrar y hay que echar raíces el hombre se quedó meditando y pensando recordó que era envidioso con las personas que estaban alrededor pero recordó también que muchos de los ricos del pueblo y de los que sabían más que los mejores carpinteros eran mayores que él todavía era muy joven y que tenía que aprender y eso es lo que tenemos que hacer todos usted y yo usted y yo tenemos que aprender todos los días de nuestros errores de las personas que nos hablan de los consejos que nos dan muchas de las cosas que hacemos hoy no se notan nos toca sembrar nos toca abonar nos toca cuidar ¿saben qué? yo les voy a decir una cosa el trabajo duro es la suerte el trabajo duro es la suerte la gente que dice no es que es de muy buena suerte no es que hay que estar en el momento indicado hay que trabajar no es que le tengo envidia al vecino porque consiguió una casa grande porque los hijos son perfectos no ha sembrado durante años lo que uno ve simplemente es lo que se ha construido a partir de cimientos duros y usted puede hacerlo no importa el momento de su vida en el que esté siembre siembre y verá que al final algo crece y yo hago esto con estos podcast sembrar yo quiero sembrar en usted una semilla una semilla de amor de cariño yo quiero que usted así esté mal se dé cuenta que hay un futuro no hay que pensar tanto en el pasado como el cronovisor sí claro es un misterio y es impresionante pero hay que pensar en un futuro y usted tiene futuro usted lo tiene está en sus manos está en sus manos y yo desde aquí yo desde aquí solo quiero decirle en medio de la noche narrando historias de misterio que yo a usted lo quiero mucho no hay que pensar Gracias.